Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es martes 3 de marzo, 9 y media en punto de la mañana y ya tenemos nuevo dato del paro. Sí, acaba de publicarlo el Ministerio de Trabajo y Economía Social y dice que el número de desempleados registrados en febrero bajó en 7.806 personas comparado con el mes anterior. Un dato más que discretito que deja a 29 de febrero un total de 3.246.047 personas inscritas en las oficinas de empleo. Bueno, pues a partir de aquí tenemos 26 minutos clavados por delante para mejorar estas cifras titulares del día. Si es que lo han hecho, pues venga, pasen, voten y cuenten, marquen tiempos y ojalá gane el más corto. Pero si siguen en el intento, no pierdan de vista nuestras ofertas del día. Estas son solo las primeras. 9 y 36 minutos de la mañana y como cada martes toca orientación laboral. Hoy con Teresa Samaniego, responsable. Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días. Consultas a los espectadores. Antonio, cuéntanos. Pues vamos a comenzar con un correo que es la prueba de que los jefes también se pueden quedar sin trabajo. Nos lo manda Rafael. Tiene 44 años y es licenciado en ADE, Administración y Dirección de Empresas. Os leo. 44 años, 22, trabajándose toda la vida. Lógico que no sepa ni por dónde empezar, Teresa. Le pasa a mucha gente. Pues sí, ese es el motor de las empresas. Es decir, al final, el saber que toda la información se corresponda. Y sobre todo, aparte de las competencias, ahora mismo las ventas han cambiado, que es totalmente gratuito. Y tienes ahora un curso. Ya estamos acabados y es a tu caso, Rafael. Desde aquí, desde luego, te lo deseamos. Eres un producto, eres un buen producto, así que a venderse. Vamos con la siguiente consulta. Lo que tenemos que decirles es que aquí tenemos dos agendas semanales de empleo público donde intentamos poner al día a los espectadores de todo lo que se va convocando. Pero hay más. Hay mucho más. Y de hecho, bueno, Miguel, lo que tiene que hacer para su carrera es la de esas y muy adecuadas para el perfil que él tiene. Sin embargo, por la formación que tiene, puede optar al... Es importante y tiene que saber a qué quiere optar para, bueno, pues enfocar bien ese esfuerzo. Pues así terminamos, Teresa. Muchísimas gracias. Cuando toque y ustedes estén muy atentos a su pantalla porque si quieren que los asesores de Manpower les asesoren, más a la redundancia, les vamos a explicar cómo lo tienen que hacer. Y ahora, una vez que hay trabajo, toca informar a los más jóvenes sobre tres programas de becas. Uno os va a llevar a estudiar a la Universidad de Cárdiz, otro a realizar prácticas en el Congreso y el primero de los tres financia talento joven gallego. ¿Detalles? O llamar al 900-400-700 y preguntar lo que queráis a nuestros teleoperadores. La llamada es gratis y ellos también informan sobre las ofertas de empleo que ya hemos visto y las que nos quedan por ver y vienen ahora. 9 y 46 minutos de la mañana, casi 47. Tiempo de saludar a Joaquín Aguilar, que es asesor de todos los asuntos laborales que atañen a los ciudadanos extranjeros. Joaquín, muy buenos días. Buenos días, Zepa. Vamos a saludar a Sergio, que está al teléfono. Es paraguayo y tiene ahí una consulta un poco urgente. Sergio, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Bueno, mi pregunta era lo siguiente. Estoy pendiente de hacer un viaje de seis a nueve meses fuera del país y tengo una tarjeta de larga duración de cinco años que se me traduca en el año 2024. Y me gustaría saber por cuánto tiempo puedo estar fuera del país continuamente. Y aparte de eso, también tengo mi nacionalidad en trámite, que va a ser dos años, este año desde agosto. Vale. Pues con tarjeta de larga duración, ¿durante cuánto tiempo se puede salir de España sin personalidad? Si no haces uso de ella, se puede perder. Así que lo pides tú mismo que tendrás que decidir. Claro que te compensa, porque el permiso de larga duración no lo va a perder. Efectivamente. Bueno, pues ya no es una cuestión personal, Sergio, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me perjudicarían algo si llevo...? O sea, si estoy dos, tres, o sea, tres o seis meses fuera del país me perjudicaría... Para aquellas personas que ya tienen una larga duración y necesitan una larga... Regular y regular para su manutención. Y en su caso... ¿Podría ser el paro? Podría ser, pero date cuenta que la ley le va a exigir esos recursos, ir ahí y someterte a lo que diga, se tendrá que someter, Pepa, a lo que diga exactamente la legislación, sino la permanencia. Porque el hecho de irse en ese permiso inicial, si lleva menos de tres meses y se va de forma voluntariamente... Ese empleo va a tener una permanencia y es absolutamente legal y 100%. Totalmente, nueva opción, obligatoria. Y no estaría, además, tampoco que denunciara las condiciones... ...los servicios de orientación jurídica laboral de la comunidad o la provincia donde esté y que, desde luego... Muchísimas gracias y nos vamos en... Nos vamos ya, lo hacemos con el dato del día. Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro registrado en febrero bajó en 7.806 personas con respecto al mes anterior. Dato discretito, pero no peor que el año pasado, ¿eh? Al revés, es mejor. Con lo que el número total de desempleados ahora mismo, registrados en las oficinas de empleo, se sitúa en 3.246.047 personas. La oferta de empleo más demandada de todas las que hemos traído hoy al programa... Ah, bueno, ¿no? Que tenemos la encuesta, la encuesta, perdón. Luego lo contamos, que antes queremos recordar que tenemos una encuesta en Twitter preguntándoles una cosa muy clara, muy sencilla. Después del saco roto. Está muy difícil, está muy complicado, pero se puede. Y ahora nos tenemos que ir. Ahora sí, la oferta de empleo más demandada del día. Venga, dila, Pepa. Pues la de vendedores de moda para trabajar en varias localidades españolas. Esa ya nos escapa, pero nos tenemos que ir. Y mañana volvemos con más, no hay media aquí, en la 2, nos esperamos. Ánimo, venga. Ánimo, venga.